pídale ese apoyo al público, el público está para apoyar, todos los días de que usted se levante, hágale un contenidito bacano a su público dándole valor, dándole algo de valor al público no diga como si fuera un empleado tuyo de que mira, ya tú escuchaste mi tema o diga, no, te quiero que el tema el diablo hay que escucharte a ti entretenerme con algo ponte ahí a bailar, dame un chiste algo dime algo yo voy después y después dime oye el tema no, oye como si yo fuera un empleado suyo, un escuchador de música racabaca profesional, escuchaste mi tema, este es mi nuevo tema sale para mi tema, vea oye mi tema eso no existe tampoco cree en contenido real todos los días de ir al de lo mío para que podamos pasar al siguiente calón, te vuelvo y te repito ya un DJ Willy el Coyote es un día que oye mira, nada más hay que agradecerle a Willy Willy ese día tenía un evento con Tyga en el no, no, no estaba, oye estaba Tyga yo estaba ahí estaba Tyga estaba T-T-Dólar estaba Cuevo Cuevo había todos los raperos duros un tipo que está viviendo en una galaxia de otro nivel oye ese tipo está en ultra mega en otro planeta mete el pana de lleno vaya a ver que es lo que es porque ustedes se lo han comido la semana entera porque dice que ah, Gerard, no Gerard te en Miami porque usted está diciendo que era fugitivo él se quitó de eso él tiene una vaina de finanzas ahora el tipo es un emprenditore de las finanzas el día no jode con música ¿cómo que no jode con música? no, ya él se quitó de esa vaina y tú crees que es fácil aguanta el racabel eso es una mano eso es un campeón eso es un campeón ese sí es palombo ese es un tolente oye venga es mío es mío un abrazo mi rey para que esto pueda pasar al siguiente nivel para que Tigre como Trash como Trash como DJ Willy el Coyote que ofreció ofreció al movimiento la carpeta que tanto deseamos la carpeta que tanto deseamos el break que andamos buscando el líder el líder seis latinos que lo que está invitando Tigre por ahí ¿me entiende? que se gana su cuarto con su vaina haciendo recorrer toma ahí toma ahí habla ahora Tigre habla ahora que es melado habla ahora habla ahora di lo que tú dijiste el soltó esa corona el soltó esa corona de patria pero ahí dijo claco a otro no quiero ningún tumbado el hombre está en Miami y se parecía a Tupac ahora que es lo que es mi rey dámelo a mi bro aquí escuchando nutriéndome y eso y eso mira y ellos ven eso ven que dice Willy el Coyote porque yo digo mira no quiero decirle animales a los muchachos del racaverso pero tú no estás viendo un tibet que está tocándole que le está haciendo un party a Taiga que está tocando en la misma tarima que está tocando Taiga a Taiga no a Taiga no él andaba con todo el coro a Taiga no andaba con todo el coro de Kenny West todo el coro de Kenny West estaba ahí con esa gente con Kenny West con toda esa gente me entiende aquí en la semana de la moda porque esa era estábamos en la semana de la moda cuando un tipo es que Kenny y yo ni saben que estábamos en la semana de la moda en el racaverto no hay semana de moda un tibet que está pegando una maldita caja un peruquero todo el chica dándole a la maquineta el diablo yo te quiero hacer una pregunta una pregunta una pregunta que tal vez muchos de nosotros ya la sabemos pero tal vez personas que estén chiqueando aquí en el live no lo han entendido que es lo que tú dices que se necesita para que el movimiento realmente tenga relevancia y que realmente todo funcione de manera en Granada comprar un fútbol comprar un fútbol nuevo lo primero es que sea una artista primeramente todo el que es todo el que quiere ser artista que se convenza de ser artista de verdad que se convenza en su interior en su mente en su alma en su espiritualidad en su mente en su vibra humana que le salga el oro y que lo respire que haga todos los días se hace se hace mira soy primeramente luego que ya es artista ahora que comenzar a ver todas las entrevistas de los artistas que él admira y que están fuera del personaje porque por ejemplo el alfa cuando va a las entrevistas no está hablando el alfa está hablando el manuel el manuel el rey entonces ustedes escuchan a el manuel herrera como se convirtió en el alfa entonces ustedes escuchan a jose fulanito de tal como se convirtió en jay balde entonces ustedes escuchan al tipo como que se llama daddy yankee raymond ayala ustedes escuchan raymond ayala como se convirtió en daddy yankee de manera literal de manera eso es literal hermano aprende del que ya lo hizo no deja de estar conmendiendo dando errores estúpidos venía aquí en una directa que tú pudieras a la directa decir mira a todo el que está aquí le agradecería que mira yo tiré un tema nuevo se llama esto y lo otro gracias chen por el apoyo por el contributo de verdad yo estoy a la orden para lo que sea mira yo tú sabes si hay algún DJ escuchando que yo quiero estoy interesado yo vi que hay uno que se llama DJ Joss por ahí hermano te sigo contigo real te dejé un comento mira chequeé el DM te escribí por DM mira mi proyecto estoy puesto para esto para lo que tú quieras el día que tú puedas por favor yo donde que tú estás tocando yo vi que tú tocas en tal lado interésate por tu entorno interésate por tu entorno mira ahí 8-09 yo lo sigo a ustedes hermano mi respeto lo admiro mucho lo aprecio métete o sea intégrate intégrate a tu sistema a tu movimiento intégrate intégrate porque los racabacas no están integrados los racabacas no usan el circuito integrado están desintegrados están desintegrados literalmente ¿entiendes? tú dices lo que el artista tiene que integrarse el artista tú dices que el artista tiene que integrarse tiene que estar joseando intégrate a esto ponte pendiente a esto y entonces aprende a dar valor a dar valor te lo dije en la Biblia dice que el que no tiene nada a uno poco que tenga se le va a quitar y en la vida del comercio del comercio normal literal usted que brega con finanza el que está en olla y va a un banco a pedir prestado le cobran intereses al que tiene la funda en el banco le dan intereses le dan a la mano al que tiene se le dará al que no tiene aún sin tener porque está cogiendo prestado encima de eso te vamos a quitar unos intereses en plus esa es la ley de los negocios ¿entiendes? entonces cuando usted llega donde uno que tiene más que usted esa es la parte de los artistes entonces el otro engranaje los pagineros ¿qué deberían de hacer? los pagineros los pagineros están haciendo esto mira están haciendo un saco de contenido gratuito como este están haciendo un contributo porque saben lo que están haciendo porque construir una manera general no específicamente el trabajo ¿qué deberían hacer? no te escuché ¿qué deberían hacer lo de la página? será general lo de la página sí no me hable específicamente de tu caso no me hable específicamente de lo que estás haciendo tú dime lo que deberían hacer por ejemplo yo te voy a decir no que deberían sino porque los deberían los deberían son cosas que no existen ¿qué están haciendo? mira ¿qué están haciendo los de la página? un tipo que no descansa un tipo que no interrumpe su trabajo por años que se mantiene constante o sea es dando valor al sistema aunque no sea la dirección correcta tú estás trabajando tú quieres decir que si aunque yo esté corriendo que si no sea a la dirección correcta voy a llegar al objetivo tú sabes por qué me gusta tú por qué me gusta mucho hablar con Giral porque Giral hace las preguntas correctas díganlo un estúpido yo soy un estúpido entonces tú también tú estás con la vaina también si hay un tigre que ha pegado música quiere ser tú tienes música pegada sonando en todos los lados oye Giral aprenda del que ya lo hizo intégrese a su movimiento a su sistema los artistas que quieren ellos ponen páginas ponen podcast ya no no pueden con la carrera entonces quieren ocupar 30 roles al mismo tiempo el suyo hágalo bien su rolo el de artista conténtrese en el suyo y hágalo bien no entre en conflicto con los pequeños medios de comunicación que usted tiene a disposición porque si entre en conflicto con las páginas que te pueden dar apoyo ya tú eres un racabaca no te apoya nadie los pocos que te pueden apoyar están en discusión con ellos está feo para la foto aprenda vuelvo y repito aprende escuchen a esos artistas grandes como lo hicieron como sale un tigre de herrera del 12 de jain como este tipo sale del 12 de jain andar en bugatti y tener un avión privado y hablar yo comprendo de 50 millones de dólares yo comprendo como logró eso yo comprendo lo que tú me estás diciendo sobre lo que los artistas deberían hacer pero como estamos hablando a nivel general de lo que es el engranaje yo lo que vuelvo y te pregunto es los paginistas en este caso no me diga lo que están haciendo en el trabajo que deberían hacer los paginistas para que se engranen con el trabajo del artista porque los de la página están haciendo lo que tienen que hacer mantenerse vigente dando contenido no me digan no me digan no me digan ni en el Hollywood ni en el Lula en ningún lado a menos que no sea un tour porque que los paginistas hablan y hablan pero al final ninguno de ellos están en esa movida hablan por imaginación la mayoría del que tiene página aquí nunca va a ningún lado de eso no sabe lo que está diciendo y entonces ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? ¿en cómo yo te voy a proponer a ti un negocio? ¿qué yo te dije a Tichen? yo te dije a Tichen ¿qué es lo que vamos a hacer con estos dos temas que yo voy a tirar? ¿no te lo dije? ¿cuánto tú quieres? ¿a quién quedaste? pero colaborar con lo que puede ser el tema a un Ítalo con todo el respeto a un fulano a un perencejo porque con todo porque con todo lo que pasa es que como quieres ellos son ellos son parte de tu ecosistema todo lo que son herramientas de tu movimiento tienen que utilizarla no te autoinmite no te pongas ¿y qué yo gano dándote a ti ejemplo no a ti te voy a poner a ti como ejemplo porque estás tú pero creo que yo gano dándole un por ciento a una gente con dos seguidores y tres fans ¿qué yo gano? yo te doy algo a ti porque yo sé que tú ahorita estás con un artifal metido en el beach o estás metido en el de club o estás metido allí y tú le puedes decir mira este tema es de Pablo pero y a otro paginita que esté en su casa nada más poniendo lo que hace Tichen que yo le voy a dar mira yo te voy a decir algo aunque si tú no mira en la época moderna que vivimos mira en la época moderna en este época en este tiempo que se democratizaron los medios de comunicación en donde cualquiera puede tener un medio de comunicación hasta un tigre que trabaja en el Eselunga puede tener un medio de comunicación y puede tener contacto con grandes altitos yo estoy poniendo un ejemplo real oye pero escucha que petróleo va a pensar que para él bueno pero que trabajen en ese lugar tienen que sentirse orgulloso hermano una de las cadenas de supermercados más importantes de Europa no hable es una empresa de prestigio claro número uno ok yo me sintiero orgulloso trabajar ok ahora ya que estamos déjame decirte para que termine el razonamiento en los tiempos modernos que vivimos actualmente los negocios importantes la tendencia de las grandes empresas Amazon de cualquier empresa grande es utilizar el el sistema de referidos referidos el referir si porque porque cuando tú contactas a uno aunque si lo que tienes son tres lives pero tienes un seguimiento de diez mil personas él está refiriendo tu negocio a diez mil personas más ya tú a través de uno conecta con diez mil conecto con a través de ítalo conecto con diez mil más eso se llama referido es el esquema de negocio que se utiliza que le están utilizando las grandes multinacionales todo eso que tú dices tú tienes razón tú sabes cuál es el problema cuál es el problema cuál es el problema en sí tú ves todo lo que tú estás diciendo ese nivel de estrategia esa organización ese concepto ese punto de vista eso está perfecto pero sabes cuál es el problema que estamos manejándonos sobre una base de lo irreal el problema que pasa con el movimiento latino en Italia es que no hay cosas nadie hace la cosa como real viven en una fantasía nadie toma su trabajo de manera real hasta que no haya esa irrealidad de que cualquiera es por ejemplo vamos a sacar la ecuación la realidad es que yo veo que ítalo está organizando eventos en el latino 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 efectivo es real es real o no es real te puedo concluir mi razonamiento para decirte cuáles son los puntos que yo considero irreales sí yo lo que te quiero decir es que tanto a nivel general DJ algunos paginistas algunos artistas se manejan bases sobre lo irreal pero ¿dónde está la irrealidad? porque yo te estoy diciendo yo lo decía ahora cuando termina para decirte cuáles son los artistas que van a participar en el Milano Latin Festival un lugar que da exposición a los artistas es ¿es mentera o es real? es real yo veo por ejemplo el de seis latinos tú puedes todo lo que tú quieras que trabajes en el segundo pero yo lo veo sentado al lado hablando de un boludo no es real yo creo que eso no sea real eso no es montaje yo lo veo yo lo veo a DJ Willy el Coyote oye yo veo a DJ Willy el Coyote que está proponiendo una playlist lo veo abriendo el taller abriendo el evento de talla con Kenny West al lado eso es mentira o es mentira eso eso es mentira o es mentira el chermelado está o no está en los sitios que son al lado de los tigres que son es verdad o es mentira entonces entonces mi hijo ¿qué quiere que te diga? lo que pasa es que esto es racaverso esto es racaverso y bregar con racavaca cerrado de la mente es una vaina ¿no entiendes? que es jodona si tú no permites que la otra persona se desarrolle dime tú si dale dale ahora yo no sé porque tú no quieres que se desarrolle porque ¿qué interés es que tú estás cuidando? vamos a darle a los tigres porque para que ellos se desvientan tú me hablas a mí de realidad pero ¿a dónde llegaba el movimiento con toda la realidad que tú acabas de devolver porque tú estás hablando de planes de propuestas a la mayoría es el punto hasta que la gente en verdad no se tome las cosas en serio y de manera real pero si tú estás viendo el tipo que estaba con Tiger y con Kenny West en la setmana de la boda de la moda en el cabal uno de los locales top del top de Europa es del planeta Tierra porque Europa es el continente más importante del planeta Tierra del planeta del globo terráqueo Europa es el continente más importante y estamos hablando que el tipo que trabaja en uno de los locales más importantes de la Italia de un país que es potencia del planeta Tierra porque nosotros estamos en un país potente si eso no es real dime lo que es real si eso no es real si eso no es real dime lo que es real dime lo que es real dime lo que es real el tipo está diciendo que abrió una oportunidad de hacer cinco canciones para que Kenny West lo oyera anoche en el cabal anoche ¿cómo lo puedo explicar? Dios mío ¿está hablando de un suceso de nuevo? para que taiga la oiga estaba ahí para que taiga la oiga entienden el cabal y cómo se lo explico al racaverso yo no sé yo tengo problemas de comunicación no sé explicar eso lo que pasa es que tal vez tú tienes una buena intención pero el problema es que yo no sé cómo se lo puede explicar el tipo el tipo que tiene el tipo que está hablando con Pruebe Palma en una entrevista está diciendo voy a poner este medio de comunicación a la orden para que los cinco que se han seleccionado ahí el tipo que está hablando con Boroboro con Frede Palma con AK7 y si sigo hablando de gente no termino ahora ese mismo tipo está diciendo en un con tu boca está diciendo voy a apoyar a esos cinco que se han seleccionado y quién está hablando de esa mierda yo estoy hablando de lo que ha pasado con el movimiento ¿dónde está? a mí no me hable de eso pero no me hable de eso que te hicieron hoy que es lo que ha pasado hasta ahora no me hable a mí de fantasía tú me puedes decir a Leo a Donnie a dos tres carajitos estoy hablando de vaina real dime esto es racaverso esto es racaverso papi es racaverso el libro el tiempo es valioso si tú tienes que estar perdiendo este racaverso para tu curate esto es racaverso hermano este es el problema ustedes lo que están perdiendo tiempo y hablando mierda hombre grande no papi no papá en los pedales era tipo cinco millones que lo miraban estamos colaborando hermano colaborando estamos haciendo negocios tienen su buena intención pero lo que están haciendo es un disparate porque usted no haga su alocución termine ni siquiera su alocución entonces dime sin alocución hay que preguntar pero no me hable que eso no es real porque si eso no es real si eso no es real entonces oye yo le estoy hablando a usted yo no le estoy hablando a usted a los locos usted no está bregando con un loco no sé lo que le estoy diciendo Samurai Cuba mierda Samurai Cuba en la casa mire médico de oro también ese que está ahí Samurai Cuba vamos a empeñarlo Pedro Pablo hablándome el Chen de realidad él me está hablando de acciones futuras de pequeñas de pequeñas cosas porque en el movimiento se han hecho pequeños pasos para que se en verdad el movimiento camine pero de manera general tú sabes muy bien que hay muchísimas fantasías por ahí que hay tigres que hay tigres no que estoy sonando en Egipto y ellos mismos se mienten con su mentira tú hay tigres cotizado que porque lo pone lo pone Chen y lo pone el otro están cotizados que ellos creen que están pegados ellos mismos dicen que un tigre se vuelve viral porque lo dice Chen es lo que yo digo es lo que yo digo usted pierde esa mierda cuando usted pone de credibilidad es lo que yo digo el maestro Chen el maestro Chen la salvación individual yo quisiera estar en esa playlist si yo fuera artista tú sabes lo que yo estoy diciendo yo estoy oyendo al tipo que estaba con Tiger y con Kenny West en la semana de la moda en Milano en un país importante como Italia yo quisiera estar en su playlist que me suene yo quiero que traje yo te voy a decir algo Chen yo vuelvo poniendo el tema de los negocios yo te voy a decir algo a Willy y el Coyote que estaba con esa gente DJ Tracha tú le puedes presentar cualquier maldito tema de su tigre y si es un tigre el tema no le da notas con cualquier negocio que tú le propias no le vas y ya que un tigre se le parte el alma porque tú sabes que es lo que está sucediendo ahora digo lo que está sucediendo que a ustedes también ustedes 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 vienen viene un Martín 80 ustedes de los paginistas y le pasan 50 pesos pero ustedes los ponen como si tuvieran la nube como si fuera Ken West y le hacen creer la película hay un vaina se fue viral tú dijo que fue se fue viral Chen qué puto tigre lo diga y dígir y dígir yo te estoy hablando de Lewadoni pero yo te digo y que lo que pasa Lewadoni te tiró en una canción y te dio duro y te disgusta la cosa tú no puedes decir que no está viral es normal que tú quieras es que tú tienes que responderle eso que tú estás diciendo tienes que responderlo en una canción era no yo no estoy hablando esto virales oye yo monté un tema son virales de fantasía son tío que lo tiro en par de ponzas y le paso el todo pero no di que en una directa y que tú desde tu punto de vista déjate tu psicología inversa no lo sé conmigo tú sabes muy lo que te estoy hablando eso es eso es disparate yo te estoy hablando lo que porque ustedes son los medios que son que quieren dar consejo a lo altita para que breguen y ustedes están poniendo su propio huevo entonces no me vengas tú diciendo mami cómo funciona la industria cómo hacer el movimiento cuando ustedes hacen un tro de payasada porque ustedes haciendo ese disparate es en que los altitas que estén trabajando de verdad entiendan que no lo están haciendo bien porque si ustedes apoyan cualquier mierda que no se esté haciendo bien por una vaina fantasiosa entonces ustedes están mandando un mal mensaje a los altitas con 20 pesos ustedes dicen que yo soy viral es el mensaje que usted está mandando el apoyo es crear el medio el apoyo que pueda que le pueda cualquiera que tenga la página es crear el medio porque anula todo aunque no vale ninguna vamos a cerrarla toda altita que llene requisitos póngale requisitos a los altitas vamos a quitar toda la página que quedó no olvídate de eso abajo pero póngale requisitos a los altitas hágale un filtro para que el artista se preocupe por trabajar de verdad mira el último post lo dejé el día entero no le puse otro post encima porque quiero que todos vean ese último es más lo voy a fijar en alto verdad yo nunca he fijado un post en alto lo voy a fijar en este post donde se crea esa playlist eso está bien eso te lo escribí eso te crea porque estamos aquí mi hijo vociferando mi mujer salió de la habitación y me dijo tú estás volviendo loco esa bulla entiende yo estoy haciendo un sacrificio por esto entiende tú estás volviendo loco aquí estamos durmiendo qué hora son son las 12 de la noche casi pero que pero que pero que en el racaverso he voceado aquí no se puede hablar como la gente entiende entiende lo que te digo y la misma historia con el con el petro la misma historia con ítalo y que es lo que reciben a cambio muchas veces críticas joderas entiende cuando en realidad lo que se está haciendo es tratando de que se arme una industria bien filtro póngase lo difícil a la artista para que se trabaje para que se crea una industria porque si tú pones a cualquiera y no se va a preocupar porque aquí no estamos hablando de movimiento de negocio por eso le estoy diciendo a los muchachos que se quiten esa locura de la gente que un tigre que está con pen y huesa y con taiga no le va a poner disco punto a menos que te pase un filtro bacano que está ahí el filtro el filtro está claro ahí entiende el filtro está claro en la vaina ahí en los requisitos entiende en los requisitos de 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 la playlist ahí dice cuál es el filtro requisito tiene que tener buena música número uno número número dos la música tiene que estar intronizada o sea adaptada para discoteca número tres tiene que estar organizado en youtube y en spotify número cuatro tiene que estar prendido en las redes sociales en instagram en tiktok número seis número cinco tiene que estar organizado video make que el bailarina doble voz y y tiene que estar organizado con video make el bailarina doble voz y no me acuerdo la otra vaina porque tiene que estar disponible para presentar el tema porque nada más no es que te lo van a poner a sonar el tema usted tiene que estar ready para que cuando esté sonando el tema usted vaya y lo presenta en vivo en una de esas discotecas entiendes lo que tú lo que hablas pero entonces usted tiene que estar organizado y sexto y punto final tiene que estar open para colaborar porque estamos haciendo business industria negocio por amor al arte tu negocio está bajo un plan entiendes tiene que estar abierto para colaboración ojalá que tú lo cumpla eso y tu plataforma exija al artista para que el artista se prepare mentalmente y lo eduque que es tu negocio y ahí tú vas a contribuir yo te voy a hacer una pregunta ustedes que son fanáticos de los focos y esa vaina para allá sale un guito de la cárcel y al otro día dice que un guito cortaba un millón de pesos el show de él según tú hermano tú no puedes comparar ese movimiento con él de ningún aspecto una pregunta en tu intelecto que tú eres un hombre estoy hablando de un hombre inteligente cortaba un millón de pesos cortaba 36 mil dólares 40 mil dólares cortaba ese show una pregunta ¿cuánto cuesta un millón? un millón vienen siendo como 50 mil dólares lo que te quiero decir es que los medios de comunicación los medios de comunicación todo en todas partes del mundo esto es como la política hermano ¿entiendes? esto es como la política usted crea argumentos usted crea debatitos usted crea situaciones las creas tú hay un movimiento todavía busquenlo primero y pónganlo en la línea y después hace todo lo que usted quiera con el movimiento pero si no hay nada usted no puede hacer cualquier payasada porque no pasa nada usted eso que se hizo en Santo Domingo eso se puede hacer ¿sabe por qué? porque hay una base de un movimiento hubo un lápiz consciente hubo un tro de tigres que trabajan de verdad el punto real es que yo estoy hablando con un tipo que no es ni artista ya porque tú te retiraste del artistaje y me toca hablar con un retirado de la música porque el artista no su cuerpo artista no está ni aquí yo me he hecho una rueda de prensa y he mandado un mensaje escrito hablando sobre mi retiro yo no lo he visto si tú lo viste esa nota de prensa y ese mensaje escrito tú me dices y me lo enseñas tú te quitaste de la música tú no tenés música dime tú no tenés música por lo que yo veo ¿no? el bajo a culo ese para que salí el tema que él pensó que fue el que yo le tiré fue para eso para que le petaran atención al tema no se oye se está cortando el punto de hoy la enseñanza de hoy la enseñanza de hoy la ecuelita es que se quiten eso de la cabeza de que los DJs le van a poner música así de que por amor al arte eso no existe publicando disparate que ustedes tengan más que debiliden sus publicaciones y no hagan tanto disparate para que vayamos todos a coger pero no no creas tú en nada no me creas nada no creas nada de esto hermano crean en esta vaina hermano sigan esto no sigan no lo sigan esto aquí todo lo que hablamos de disparate y tontería no sigan latinos calientes mañana lo voy a publicar así mañana voy a hacer un post que diga por favor no sigan a latinos calientes aquí mamá hablamos de disparate si tú le pidas lo altita cumple tú también con tu parte y a tu cosa como tienes que hacerla también y ya eso es lo único que estoy diciendo deja esta tema que estoy diciendo y publica pero disparate tengo dos meses pisado dándole a esto pero sin credibilidad porque es un trabajar igual tú crees que porque el que corre sin dirección no va a ningún lado hermano el que corre sin dirección si tú no quieres creer que el tipo que estaba con Kenny West y con Tyga el viernes de la semana pasada declaró esta plataforma que va a ser una feliz yo no te estoy hablando de eso yo no puedo entrar en tu cabrón yo lo que te estoy diciendo es que corre sin dirección no es corre sin dirección no es corre sin dirección el tipo que está con Boroboro hablando ahí y que está con y que está con con Nasebe con Nama con con Fred de Palma el viernes pero no me hables de esta plataforma te estoy hablando en general te estoy hablando todos estos días todos estos días ¿qué ha pasado? pero todos el último antes de ese post ¿qué tú has hecho? después de todos esos días ¿para atrás qué? dime háblamelo los días para atrás publicando un trozo de vainas que no tienen credibilidad publicando un trozo de incredibilidad dime tú qué cartita te embacano hermano publico tú vienes todo ese tratamiento bienvenidos al racamundo yo publico una toriada de tigres raros de que están haciendo el trabajo que no es que tienen que hacer de eso que estoy hablando lo altita también lo altita tú estamos tenemos que hacer el trabajo yo te he pedido que me suba es que yo no necesito yo no te he pedido ¿qué va a creer lo que tú digas de mí? si tú pones que fulano está viral yo no quiero que tú me subas una noticia porque todo el mundo ya está ahí ¿quién me va a creer? pregunta ¿quién me va a creer? si lo publicas tú dime mira estamos viviendo esto es el racamundo un tigre que está al lado de Tini, Wessy, Taiga le va a poner el disco de cada 3 de la mañana un tipo rodeado de una atmósfera de millonarios dice que se va a acordar de Girard y va a poner el disco que tiene que apoyar porque mira yo estoy trabajando yo necesito que se acuerden de mí porque yo estoy trabajando para mi capital porque yo es un razonamiento es un razonamiento una filosofía racabelsiana no existe en ninguna parte del mundo nada más aquí ¿entiendes? ¿entiendes? pero ese tipo ese mismo tipo dice me parte el alma si te voy a poner el disco ya y ahora que lo están diciendo los tigres DJ paginita altita que también no está directa bájense bájense en lo real para que no pierdan el tiempo de su vida para que el instrumento funcione tienen que hacer cosas reales que no tienen dinero para hacer un tema si uno lo va a promocionar bien no lo lance mejor haga como yo dedique su tiempo a crear dinero para que cuando usted tire una canción aunque sea una usted invierta bien por todos los lados que tenga que ir con todo esto todo lo otro mejor hago a que si sea una canción Samurai Cuba Samurai Cuba acúsame Samurai Cuba hizo una pregunta inteligente ¿qué cosa productiva trae esta discusión? Samurai el que no tiene la mente abierta el que no está en esto no va a encontrarle sentido porque dime tú ¿qué sentido le va a encontrar? Samurai claro usted tiene escucha bien lo que es o tú no preguntas tú no vas a ver nada y te va a pasar y va a estar donde mismo tú ahora mismo Samurai Cuba acaba de hacer una pregunta interesantísima esta discusión enseña a los muchachos que nadie pierde su sueño por ustedes que son ustedes que tienen que informarse cómo se logran los sueños la discusión enseña que hay que hacer la vaina regalos y dejar de estar hablando tanta mierda que hagan la cosa como son y no se lleven de teoría y de mierda que cada quien haga su trabajo como es si esto no es un resultado oye el último post que está aquí en esta plataforma que he dicho yo pasé por eso haciendo videos hay tigres que invierten más dinero en un video que en su promoción para que el tema corra da más para frontear al otro artista que está allí y que mira que soy más duro que tú hay artista que invierten más en el video que dan 20 pesos a ti 20 pesos a Ítalo y ya de que por eso ya ellos están haciendo el trabajo no mi hermano quítese esa pelota no me fronte a mí no me fronte a mí no me fronte a ningún otro artista haga su trabajo bien los paginitas los paginitas pongan cosas reales el chamaquito que en verdad ustedes no vieron que invirtió su dinero en la música hizo su trabajo bien con ese tema no lo metan ahí para que él tenga que hacerlo como me voy a llevar de alguien que no ha logrado nada en la música por eso mismo estúpido como no he logrado nada te estoy diciendo en que he fallado imbécil para que tú sepas tiene el bico de oro y el patino es que maldito tiene el bico de oro ¿por qué no haces? con una diquera cualquiera que eso son estrategias que eso lo consigue cualquiera hablando de vainas reales y luego se quitó porque no le vio futuro a eso yo no me he quitado yo lo que me voy me organicé mejor para no estar haciendo disparate como ustedes y hablando mierda ahí en directa como lo están haciendo ustedes hablando me voy a aprovechar y preguntarle ¿cómo tú lograste un disco de oro? tú ves esas son las preguntas inteligentes pero él no lo va a decir porque como él sabe que lo puede hacer cualquiera él quiere usted está insistiendo que usted está insistiendo que Sey Latino está hablando que no es real lo que ha dicho con su boca y que lo que dijo DJ Will el Coyote no es real que no van a hacer ninguna playlist ¿quién dijo eso? ellos lo dicen con su boca y tú estás contradiciendo que tú dices que esto es una palabra yo estoy hablando de eso yo estoy hablando de lo que se ha hecho hasta ahora en el movimiento lo que se ha hecho hasta ahora no ha tenido pasos reales simplemente el hecho de que salga esa propuesta y se cumpla hay que ver si se cumple o es otra cosa tú tienes que aquí cuando tú vengas al recabezo tú preguntas como cuando tú tienes un hijo tú le dices y el hijo tuyo ¿cómo está? ¿cómo va? y yo no te voy a decir está creciendo lo que mucha gente no te lo va a decir y son cosas reales ¿me entiendes? porque mucha gente no lo va a decir el punto es que los artistas los DJs todo el mundo tienen que hacer sus cosas como es infórmese como es yo mismo yo no he logrado nada yo no estoy pegado pero he sido uno de los artistas que pequeño y calone más medio caminado invirtiendo haciendo de mi cosa bien gracias al trabajo que tenía con Seida nosotros mira aquí se te puso el rey tu cara es de lleno yo creo que yo creo que te lo puso un paginero de aquí mismo nosotros te dimos un todo español nosotros dijimos que tú eras la máxima nosotros fue lo que te metimos ese ego que tú tienes ahora mismo nosotros somos los culpables de que tú estés insultando a los cuando tú me conociste a mí ya hace rato yo me cagaste en el coquini ¿entiendes? ¿y qué fue lo que te inculcaron eso en la mente? este servidor y el Petro ¿y quién está discutiendo con esto? ¿pero quién está discutiendo eso? ¿a usted le estoy discutiendo con disparate? ¿por qué también hablan que no somos creadores? ¿usted no dice usted también hace su disparate hermano? ¿es que usted también hace su disparate? ¿usted no quiere que me digan que usted hace su disparate? el saludo es este el código mira cuál es el código mentira usted es mucho disparate también y hay que decir usted es el nuevo código a los encoradores nosotros creamos así nosotros creamos tu figura nosotros creamos tu carrera nosotros la creamos dijiste a mí de los videos que yo invertí nosotros creamos toda la influencia que tú podías en este momento a la disquera la disquera la que me contrató el tema que lo mueva que me metí en mi cuarto porque lo mueva esa disquera fuiste tú que me la buscaste nosotros hasta que no te mencionamos tú no existías la evidencia está ahí tú no estabas en el sistema que tú no diste cuenta que yo estaba pero hace rato buscamos la fecha hace rato DJ Playero te dejó un comento y te dejó un like una vez y te dejó un fueguito porque DJ Playero amigo mío y te vio que yo te publiqué o se te olvida tú estás hablando tú crees que tú me vas a descontrolar a mí hablándome divájate óyeme 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 tú no tienes la inteligencia tú no tienes la inteligencia para influenciarme emocionalmente a mí tú no me vas a quillar tú no me vas a descontrolar es verdad tú crees que tú estás variando tú crees que tú estás variando con un baruguayo la pregunta es es verdad ó es mentira pero eso es relativo hay cosas sí y cosas que no hay cosas que sí pero ese no es el tema hay cosas que sí hay cosas que no pero ese no es el tema no me vaga ni usted di que di que su palabra para tocar mi ego que mi ego tú no me lo mueves ¿me entiendes? estamos hablando el ego te lo cumplimos nosotros y oye bien todavía tú César tu creador no te ha bajado el dedo que si hacemos así ñau se acabó la vaina de Giral y eso es lo que tú dices está bien no no lo vamos a hacer Giral nunca no me permitiré todavía tú eres Giral el king de Génova todavía ahora haremos una asamblea haremos una asamblea para ver si todavía tú continuarás siendo Giral es lo que tú estás hablando Bo bueno dejá de estar hablando que tú no lo vienes lo único que te ha dejado el Bo lo único que se ha dejado es la tren Génova un tigre que le ha pasado el rol hasta el bajo el culo elevador Díganlo que tú me estás hablando mierda a mí tanta vaina coño que te enseñéis como quiera te lo estás metiendo coño ahí tengo que disparate comentándole hasta el político de Haití está comentando tanto tanto comentario y tanta vaina loco costita que tú eres altita yo tengo más talento ¿qué talento tienes tú? ¿quién te dijo que tú tienes talento? la desgracia a Dios que yo te enseñé un ching a rapear usted no corre como altista no, no, no vos guerrero así no el que no es el que no corre alto ahí vos guerrero oye alto ahí oye yo me fui hace dos años de por ahí todavía cuando van a tirar piensan en mí a él me lo miran todavía es el king los líderes hemos decidido que todavía es el king él está en lleno y todavía los tigres van a tirar mejor me tiran a mí que tengo dos años que no estoy por ahí ya tú puedes ver el problema no lo cogen a él de referencia para tirar mejor me tiran a mí un hombre que tiene dos años que no hace música y él sigue ahí no te gusta a ti porque tú no sabes a ti que es lo que te gusta si es un soldado copiando todos los códigos de Roche esos tigres del patio no tampoco así mientras tú estás pendiente copiando chancéme algo guerrero chancéme algo guerrero pero no te apures yo te la tengo guarda a ti cuando yo te fué en allí en lleno voy a decir verdad que verdad que los pelos que tú tienes en el pecho son de King Kong ya también me curé suficiente de verdad siempre un placer hablar con una persona inteligente como tú tranquilo tú eres todavía pero cuando tú veas los pilares los líderes los creadores eso es así el nuevo código ave chismelado ave 6 latinos ave DJ Willy Coyote tus emperadores dale dale